Hola, yo soy Alondra y hoy les voy a explicar un tema súper fácil e importante para poder comunicarnos en inglés. El tema es modal verbs. Los modal verbs son palabras o verbos que nos ayudan a cambiar el significado de las oraciones. Utilizamos los modal verbs cuando queremos expresar si algo podría ser posible, imposible o cierto, pero también los podemos utilizar cuando queremos saber si tenemos la capacidad de hacer algo para pedir permiso y para hacer solicitudes y ofertas. Uno de los ejemplos más fáciles podría ser cuando pedimos permiso para hacer algo, por ejemplo, I can't swim, o cuando queremos saber si podemos tener algo y preguntamos, could I have something? Y bueno, algunos de los modal verbs más comunes son can, may, could, would, have, should, pero se aplican igual que cualquier otro auxiliar, eso quiere decir que cuando los utilizamos como pregunta, el modal verb va a estar al inicio y cuando lo utilizamos como para asegurar algo o para negar algo, van a ir después de nuestro sujeto. Y bueno, eso sería todo, espero que puedan usarlos y que les haya servido mucha explicación.